¡Cállate aquí! ¡Señor! ¡Hole, quítio! ¡Ay! ¿Qué? 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 Coloma. ¿Qué? ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A quién me vas a gritar? ¿Qué? Hable como un hombre. No, papi, hable como un hombre. Papi, calme, calme, papi, calme, papi, calme, papi. Yo estoy cantando, ¿sabes que yo no puedo cantar? No, pero no gritarme. No, yo estoy cantando en la calle libre, papi. Sí, sí, pero no activa. No, pues yo no sé, papi, yo no tengo nada que ver. ¿Entonces qué, pues? ¿Entonces qué, pues? ¿Vamos a bailar o qué? ¿Bairemos? ¿Bairemos, padre? No, mentira. No, mentira. No, mentira. Fue hecho una broma a él. ¡Señora! 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 ¿Qué? ¡No le quitamos a su vida! Fíjate en serio. Fíjate en serio. ¿Qué le pasó, papi? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Pero qué? Trátame en serio. ¿Y por qué? Pero venga para acá. ¿Para qué esconde allá? Trátame en serio. ¿Pero en serio por qué? ¿Cómo así? No, pero no puedo cantar. No, pero vos cantas el tuyo pero relajado. No, yo así canto. Yo canto así. Yo así canto, papi. ¿Cómo así? No, yo así canto. Trátame en serio. No, no, pero cantarlo tuyo pero relajado. No, ¿por qué? Yo canto así. No, yo canto así. No le quite años en su vida. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. como así, ven, 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 ven como así, como así, como así no estoy cantando papi, yo no puedo cantar es que estoy cantando en público anda asustado venga, le digo, venga, le digo anda asustado, porque asusta en el mundo ¡Hila, bro! ¡Hila, bro! ¡Hila, bro! ¡Se me hizo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¿Por qué me tratas mal? Estoy cantando. ¿Ya no puedo cantar? ¡No puedo limpiar! ¿Qué razón? xx 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 ¿Qué? ¡Esta va a estar no a... ¡Ey! ¡Ayogma! ¡Yo soy, yo soy, yo soy, maní! ¿Qué? ¡Ayogma! 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 ¡Yo soy, yo soy, yo soy, maní! ¿Yóy? ¿Yóy? ¡Ayogma! ¿Ayy? ¿Ah? 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 ¡Ahogma! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!